Muy buenas y bienvenidos a The Shadow Games Vamos Bien Básicamente estamos en esto que ustedes ven Se supone que son Lucky Blocks Pero, Dios mío con el teléfono Pero esta vez son, Dios, Lucky Blaze sí Sí, sobre todo Lucky Blaze Lucky Poción What the fuck Ok, si me das Poción de visión nocturna Poción de Lucky Poción Dios mío A ver La de corazones que tengo No son normales What the fuck A ver si los quema No, no, no los quema Oye, pero Pero, pero a lo tonto, a lo tonto Me están tocando cosas buenas, eh Escucho unos ahí explotando Oye, una manzana tocha Míralo, una manzana tocha Dios, qué bien, 48 de diamantes Dios A ver Bueno, 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 bueno Creo que vamos Por el buen camino Claro Si tuviéramos un estúpido pico Dios A ver A ver lo que está pasando La suerte que estoy teniendo es normal Alguien me lo puede decir Ahorita me En serio Un balde de agua Podría haber tocado cosas mejores Por ejemplo, como esta que me va a dar Ay, señor Ay, señor Para A ver Si Hacemos lo que quiero hacer No, hombre Si no haces lo que quieres hacer No haces un coño, ¿no? A ver Si hacemos esto Que estoy planeando hacer Creo yo Que tengo la partida Aseguradísima No lo siguiente Pero Vamos a ver Si no se me han olvidado Algunas cosas De este Dichoso juego Veamos Hacemos esto Vamos a ver Dime que me dejas ponerla Perfecto Hacemos esto Perfecto Hacemos esto Muy bien Muy bien Muy bien Hacemos esto Excelente Hacemos esto Perfecto Hacemos esto Dios A ver Hacemos Esto Perfecto Ya Eso Era Todo Muy bien Que comience Ah, ya va Ya va Que falta lo más importante Falta lo más importante Este piquito Bien sabroso Y bien riquito Para Picar Esto Hombre Si no vas a usar un pico Para picar Me imagino que vas a usar un pico Para, no sé Y acá tenemos Perfecto Perfecto Me viene De muchísima madre Ahora Arriba No sé si hay más Lucky Blocks No lo sé Aquí Hay otro Hay un señor Pero Vamos a tener que hacer un hacha Fuck Un hachita de diamante Aquí bien riquita Bien sabroso A ver Ven lo que Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida Lo que estaba a punto de hacer Pero que estaba a punto de hacer Hijo Hijo Que estabas a punto de hacer Ok Muy bien Ponemos esto para acá Problema solucionado Tengo una manzanota Que no dudo en usarla No dudo en usar esa manzanota A ver Y Esto por acá Esto por acá Esto por acá Vamos a ver Si hay más por acá Yes Si hay más Dios con el teléfono No sé por qué no lo pongo en silencio ¿Verdad? Es que Estoy teniendo conversaciones Ok no A ver Cállate Un fucking mes Ya Está listo Ajá Creo que con esto Es más que suficiente ¿No? Oh Que si es más que suficiente Creo que Con eso vamos a ganar Vaya Aquel Si no me equivoco Está feca Pero para no arriesgarme Voy a ir hacia donde está Ese señorito Y vamos a Intentar Matarlo Si está feca Va a ser lo mejor Porque Va a morir En breves Anda que si está feca Anda que si está feca Y tengo cuatro manzanas Tochitas Señoras y señoridos Tengo cuatro manzanitas Tochitas A ver Quitamos esto Quitamos esto Y él no ha partido Ojo No Y él No Ha roto Estas Así que Veamos que toca acá A ver Y esto Botas de hierro Como un E A ver Pudo haber tocado Algo mejor ¿No? O sea Creo yo A ver Dame suerte Hijo Por acá A ver No Fuck Fuck Morí Muerto Muerto No Te ¿Cómo Coño He Sobrevivido Y acabo De darme cuenta De que Acá abajo Hay otro Muy bien Muy bien Todo excelente Ahora yo Haciendo del que no pasó nada Me voy de acá Así como llegué Así me fui Básicamente Veamos Si me apodero del centro Y lo que hay en el centro Es Vamos Si lo que hay en el centro Es muy bueno Tengo la partida Totalmente hecha Veamos Pero ¿Por qué me tocan? Objetos comunes Suerte Hoy está En la Oh Si Bien A ver Tú me tocas A ver A ver No Fuck A ver Tú No No Dios Dios No hay Me suerte Dios Qué lamentable Qué Lamentable Está haciendo esto No hay más Eso era todo ¿Estás hablando en serio? Eso era todo A ver Escucho uno Que viene Pero ¿Qué es eso? No sé Es una cabeza Pero A ver Para cabezas Tengo yo la mía A ver Déjate de tonterías Y ve a tu isla Un momento Porque A ver Porque no entiendo Una shit No estoy entendiendo Una shit Entonces Voy para acá Vamos a reponer esto A ver Veamos Yo soy anormal ¿Saben? Yo pongo Bloques encima Para asegurar La 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 cosa Creo que acá abajo Había otro ¿No? Pues no Pues sí Venga ya No Yo no quiero eso Ay Señor Jesucristo A ver Pero ¿Por qué Tengo esta suerte Tan Tan Dios? ¿Vi mi vida? Ah Ciego Señor Jesús Ay 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 Pero ¿Dónde Esta esta gente? Esta gente Esta campeando Estoy intentando Grabar este video A 60 fps Y pesa Va a pesar Un huevo Y esta gente Está campeando Básicamente ¿No? Sí Están campeándolos Muy ¿Dónde Coño Están? O sea What the fuck A ver Vamos a acercarnos Otro poquito Pero Esta gente ¿Esta gente para Donde agarró? Uno no se puede salir Del minecraft Así como que Fiesta ¿No? O sea What Ok Aquí hubo Oh Son un team Son un team Son un fucking team Son un fucking team Venga Venga Uno por uno Venga A ver Uno por uno Vamos a hacer la paz Oye Uno por uno No me sean 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 cabrones What the fuck ¿Cómo es que tienes tanto Uno por uno Les estoy diciendo Dios mío Te digo que Uno por uno Uno por uno Ya se cayó uno Creo A ver Morite Sí se cayó uno Esto es Me cago en tu madre No Fuck Se me había olvidado Que atrás había vacío Bueno bueno Estuvo muy buena Debo admitirlo Estuvo muy buena Así que chicos Si dan like Comenten Se suscribe Se agradece Y nos veremos Pronto En este mundo De Shadow Así que Espero que Le den a like Y vean mi próximo video Y recuerden Que al lado Del botón de suscribirse Está la campanita Donde Le dan Click ahí Y pueden recibir Todas las notificaciones Que yo En el momento Que yo subo un video Claro está No Porque Si no lo hacen Voy a llegar En la noche A su casa Y les voy a meter Una espada Por el culo Ok no Dejémonos de tonterías Y nos vemos En la próxima Con más Hasta luego